...que fue testigo de un secuestro de tres señoritas en la parada del asiento uno que está sobre la Roosevelt por el café de Don Pedro frente a la Universidad Andrés Bello. Este audio circuló en redes sociales, ponía en aviso a las autoridades sobre un presunto secuestro de tres estudiantes de una universidad privada de San Salvador. Al respecto, la institución educativa, a través de un comunicado de prensa, negó los hechos. No ha ocurrido ningún acto de secuestro en los alrededores de la universidad, lo cual ya ha sido verificado con las autoridades competentes. Dudas que el ministro de Justicia aclaró y dijo que las jóvenes habían estado inquiriendo bebidas alcohólicas en un bar cerca de donde se registraron los hechos y que la información no era como se había especulado. Presuntamente se habían privado de libertad tres estudiantes de una universidad privada del país, las cuales al recibir esta llamada se activa la Policía Nacional Civil, activa los protocolos de búsqueda y se concluye, como ustedes pueden ver ahí, paso a paso, y la cronología de los hechos, las cuales a estos estudiantes de esta universidad privada habían estado en la zona de la avenida Roosevelt, por un restaurante, habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Cada uno debe ser responsable de sus actos, aseguraron algunos estudiantes, pero a pesar de eso no dejaron de hacer un llamado a las autoridades para redoblar las acciones de seguridad en las universidades, ya que en más de alguna ocasión han sido víctimas de robo. Que haya más seguridad, ya que solo se preocupan por, bueno, ni por cuidarnos adentro, y sería bueno que aquí a los alrededores hubiera seguridad para nosotros. Sí, aparte de vigilancia, o sea, coordinarse con la universidad en sí, porque igual es problema de ellos mantener seguras los estudiantes, y como dijo mi compañera, estas calles son súper solas, eso debería haber apoyo también de la PNC. Pues digamos, iluminación en las calles, por ejemplo, que esta zona es bien sola, ¿verdad?, ciertas horas. Situación que el rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, reconoció. Sin embargo, en el caso de esta institución educativa, han implementado con recursos propios amplios dispositivos de seguridad, para resguardar la integridad de sus alumnos. En el interior de la Universidad hemos tomado las medidas pertinentes, hemos mejorado la iluminación, hemos ampliado la cobertura de cámaras, de hecho estamos también en proceso de adquisición de más cámaras de seguridad, estamos también en un proceso de aumentar el personal de custodio de la institución. La señora conversaba con el vicerector administrativo para que coordine, ahorita mismo con la Policía Nacional Civil, el patrullaje en los alrededores de nuestra institución, dado que hay una buena cantidad de estudiantes, la mayoría, que circulan a los alrededores para las paradas de los autobuses, y que tenemos también que reguardar la seguridad de nuestros estudiantes aún fuera del campo universitario. Esta situación no ha sido tema nuevo para las autoridades, quienes aseguraron que buscarán vías para no registrar más casos como estos. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.